El proyecto de Joaquín de la Torre Primero, buenas tardes a todos y bueno, quería agradecerte por estar y por esta nota también, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que se está viviendo con mucha intensidad, así que bueno, nosotros trabajando a full para Joaquín de la Torre porque queremos un San Miguel mejor, yo voy a hablar como vecina también porque yo vivo en el barrio Mitre de San Miguel y bueno, he visto muchos cambios, muchos cambios en los barrios, en el mío también. Yo estoy en la parte de cultura, de un centro interior comunitario y bueno, ahí se ofrecen cursos gratuitos en la parte de cultura y bueno, son muchos cursos que años atrás por ahí la gente de menos recursos no podía asistir, pero bueno, hoy gracias a la gestión tenemos montones de cursos, guitarra, ya sea violín, dibujo, folclore y bueno, montones de cursos. Después tenemos gimnasia también, danzas, peluquería, así que bueno, en esa parte, hablo de la parte donde yo estoy de cultura así que bueno, en esta gestión la verdad que es muy bien todo eso, así que bueno, la gente lo tiene que aprovechar también, ¿no? Bueno, yo no te voy a decir por qué no lo voy a votar, pero es que de hecho sí hay que votar a Joaquín para mí, estoy convencida de eso que hay que votar a Joaquín por un San Miguel mejor, yo sé que falta mucho para cubrir las necesidades que hay porque es muy amplio, ¿no? todo lo que se necesita, pero bueno, hay que trabajar mucho más en la gestión para eso, en tiempo, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que, para mejorar la salud también, la infraestructura, para todo eso, pero hay que, estoy convencida como vecina que Joaquín va a sacar adelante, ¿eh? Está muy dedicada a todo lo que tiene que ver con cultura, ¿hay cosas pendientes en cultura para seguir realizando? A lo mejor, este, por ahí, este, se pueden seguir abriendo centros culturales también, que de hecho creo que lo van a hacer, van a abrir más centros culturales porque lo hicieron el año pasado y este también, así que por ahí abrir otros centros culturales en otros lados, por ahí también estaría bueno para abarcar un poco más, bueno, la gente también puede ir, de hecho en cada barrio hay, hay un centro cultural y bueno, tienen varias actividades para hacer gratuitamente, así que bueno, por ahí eso, pero hay bastantes centros. Joaquín de la Torre para muchos no le aparecía con grandes perspectivas cuando recién asumió como intendente. Hoy, ¿qué es lo que convence para seguir dándole el, con esa fuerza, este apoyo? ¿Qué es lo que te convence decir? Hay que seguir apoyando el proyecto de Joaquín. Sí, tiene un proyecto bastante interesante, ¿no? De hecho, no solamente tiene propuestas ahora que están en campaña, sino ya lo viene haciendo durante la gestión. Se puede ver, este, las construcciones en el hospital también, el tomógrafo que tiene, en la salud, ¿no? Después el nuevo hospital de Bellavista también. Hay bastantes cosas que viene realizando Joaquín, que, o sea, que no son solo proyectos que a veces la gente piensa que en campaña solamente, este, lo realiza, pero, este, ya montones de cosas que viene haciendo en la gestión. Y, bueno, lo que está a trabajar para que se mejore, eso sería, que se mejore todo lo que se está haciendo. ¿Cuál sería el mensaje al vecino para el próximo momento? El mensaje, bueno, que vote a Joaquín, que vote a Joaquín, así que, para un San Miguel mejor, para un San Miguel mejor y, bueno, que sigamos mejorando entre todos San Miguel, en todas las áreas.